A ver, Jorge, soy sincero, ¿qué perfil de personaje realmente buscas tú para esta edición? Hombre, a mí me gusta mucho el personaje de Mila, que es un personaje con unos cambios de humor extremos, que es lo que me gusta, que no sea un personaje plano, que pueda reír, que pueda llorar, que pueda tener un conflicto, que pueda deshacer el conflicto inmediatamente y volver a ser amigo de esa persona. Yo creo que con Rosa y con Raquel depositamos demasiadas esperanzas en ellas, creo, creo. Yo creo que pecamos nosotros de excesiva confianza, más con Rosa. Yo, Raquel, ya la conozco en un programa y sé cómo funciona, pero yo creo que con Rosa pecamos. Es que la poníamos en un momento como si de ella dependiera Gran Hermano Bipi, tampoco es eso, ¿no? Víctor Sandoval es el que más me preocupa, porque a la hora de tener en cuenta, claro, es que el otro día estaba pensando, madre mía, con el retorno que hay de sonido, cuando llegue mi voz a la palapa, el otro hablando sin parar, yo he pensado que antes de que se vaya tengo que establecer con él una especie de contraseña para que yo le diga y él se calle inmediatamente. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que son personajes que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Yurena. Yo estoy convencido de que Yurena nos va a sorprender para muy bien, porque ella ya está acostumbrada a vivir en un medio muy hostil siempre. Y yo creo que nos va a llamar la atención. ¿Y qué vas a hacer, digamoslo así, para que no se note tu favoritismo hacia Mila? Ah, no, 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 si yo para eso luego soy muy frío, ¿eh? Y yo sé que voy a ser más duro con ella que con otras concursantes y sé que ella se va a rebotar, si es que lo sé. Si a lo mejor no tenemos que hacer luego un deluxe para reconciliarnos. Bueno, pero eso está bien, las reconciliaciones son siempre buenas. Bueno, pero ya nos conocemos demasiado bien y tendríamos que... sabríamos cada uno por donde tirar.